El mini robin Y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte Bien comencemos Primero vamos a utilizar nuestras piezas Nuestras piezas nuevas se encontrarán así Tendrán que ir acomodando una por una De esta forma Conforme vayan acomodando las piezas Verán que las piezas se hacen un poco más gruesas Y con el dedo tendrán que pasarle aquí en medio Para que vayan haciendo este detalle Con la punta redondeada Después de que hayan Hecho esto con todas las piezas Tendrán que ir quitando una por una Y la primera se tendrá que poner al último Para que quede igual Si no quedara igual como estaba de nueva Primero vamos a tomar nuestras piezas color negro Vamos a acomodar una pieza color negro Del lado izquierdo Y otra del lado derecho Arriba Tercer nivel acomodaremos una pieza color verde Debajo en el primer nivel Acomodaremos otra pieza color negro El primer nivel llevará Cinco piezas color negro Y el segundo nivel llevará Seis piezas color negro Y lo que es el tercer nivel Llevará cinco piezas color verde Así es como quedará Aquí en el cuarto nivel Acomodaremos otro nivel de piezas color verde Acomodando esta pieza color verde Con la pieza color negro Igual el cuarto nivel Llevará seis piezas color verde Hasta llegar aquí Recuerden utilizar pegamento Para que no se les hafen tan fácil Sus piezas Ya que las piezas De esta forma Están un poco usadas Pero antes Ver todo el video Para que no tengan errores En su figura Ahora que ya hicieron esto Tendrán que hacer Otro igual a este Para tener dos Ahora que ya tienen Sus dos figuras iguales Vean Es igual No hay diferencia Ahora lo siguiente que haremos Vamos a acomodar Tres piezas color rojo Acomodaremos una pieza color roja Aquí Esta pieza color rojo Hará que empate Esta otra pieza Y a los lados Llevará pieza color rojo Una aquí Y la otra aquí Después acomodaremos Otras dos piezas color rojo Para que no se nos Zafe Nuestra pieza De esta forma De aquí Hasta aquí Se acomodarán piezas color verde Empatando esta parte de aquí En este nivel Llevará todo de color rojo Hasta llegar aquí Ahora que ya acomodaron Este color rojo Aquí en estas partes De tres piezas color rojo Es la parte central De nuestro robin Con el cual se van a dirigir El siguiente nivel Que acomodaremos Será todo de piezas color rojo Así es como irá quedando Ahora en el siguiente nivel Acomodaremos piezas color amarillo Ahora al siguiente nivel Acomodaremos Dos niveles De piezas color rojo Van a ser Dos niveles De piezas color rojo Los que se van a hacer Así es como irá quedando Recuerden Esta es la parte central Se regresan hasta esta parte Para que no se vayan perdiendo Ahora acomodaremos Ahora acomodaremos Una pieza de color amarillo Aquí en el centro En esta parte De aquí Después acomodaremos Todo lo demás De color rojo Ahora que acomodamos Las piezas color rojo El siguiente nivel Irá todo de color rojo Así es como va quedando Ahora por último Acomodaremos Una pieza color amarillo En la parte de medio Recuerden Con esta parte de aquí Después Todo lo demás Llevará de piezas color rojo Así es como irá quedando Así es como irá quedando En esta parte de aquí Vamos a tener que cerrarle Para que después Se pueda acomodar Con la cabeza Y no haya problema Bien así es como va a quedar El cuerpo Ahora para hacer La cabeza de robin Utilizaremos piezas color carne Estas piezas color carne Se tendrán que acomodar En tres De esta forma Así como se ve aquí Van a tener que hacer Cinco formas de estas Como estás viendo aquí Después van a tener que hacer Siete formas de tres Como esta De piezas color negro Después se va a hacer Una con pieza color negro Y dos piezas color carne De esta forma Y después otra Con dos piezas color negro Y una pieza color carne Ahora que ya tienen sus piezas Vamos a acomodarlas Acomodaremos Las piezas color carne De esta forma Así es como les tendrá que salir Si no les queda parejo Es que les salió mal Después tendrán que acomodar Las piezas color negro Ahora acomodarán La pieza color negro Las que tienen dos Y la que tiene color carne Esta Después acomodarán Las que tienen dos piezas Color carne Y una pieza color negro Que está debajo De esta forma Después van a tener que empatar Las color carne Con estas dos color carne Para que quede así Van a tener que cerrar Un poco la base De esta forma Alzando Las piezas hacia arriba Así Ahora acomodaremos Ocho piezas color carne A partir de aquí Hasta llegar aquí Ahora que ya acomodaron Las piezas color carne Todo lo demás Irá de piezas color negro Y recuerden Cerrar un poco Esta parte de abajo Para que vaya dando Una forma redonda Ahora acomodaremos Piezas color verde A partir de aquí Donde está La pieza color negro Y la pieza color carne Hasta llegar Al otro lado Todo lo demás Que falta Irá de piezas color negro Ahora acomodaremos Dos piezas color verde En esta parte de aquí Aquí en la pieza central Que está aquí Entre estas cinco La de y medio Aquí en las orillas Las de aquí Se acomodarán arriba Dos piezas color verde Así Vean Diríjanse con esto Y a los lados Llevará Una pieza color blanco Aquí igual Del lado izquierdo Llevará igual Dos piezas color blanco Y aquí al lado Llevará una pieza Color verde E igual Aquí Junto Llevará una pieza Color negro Igual del otro lado Y ahora aquí Colocaremos Dos piezas color blanco Una color verde Y aquí junto Como daremos Tres piezas color verde Y dos piezas color blanco Y una pieza color verde Y en estos dos niveles Que falta Le acomodaremos Piezas color negro Ahora acomodaremos Piezas color verde Aquí acomodaremos Piezas color verde A partir de aquí Hasta llegar Aquí Todo lo demás De este nivel Irá de piezas color negro Y recuerden Darle una forma redonda Ahora acomodaremos Piezas color carne A partir de aquí Entre la pieza Color negro Y verde Hasta llegar aquí Todo lo demás Que falta Irá de piezas Color negro Ahora para terminar La cabeza Acomodaremos Dos niveles De piezas Color negro Así es como Habrá quedado Con sus últimos Dos niveles De piezas Color negro Ahora que ya Lo tienen terminado Tendrán que pegar La cabeza Con el cuerpo De esta forma Recuerdan que La parte central Del cuerpo Es esta Donde hay tres piezas Color rojo En esta parte de aquí Entonces tendrán Que pegar La parte central De la cabeza Que es esta Entre los ojos Se marca La parte central La cual Acomodarán De esta forma Para pegar El cuerpo Con la cabeza Bien Así es como Queda Nuestro personaje De Robin Bien Como podrán ver Yo ya le pegué Lo que fue La cabeza Y el cuerpo Y lo que fue Fueron sus manos Sus manos Las hice con Tres piezas Color verde Y una pieza Color carne Como está aquí Las manos Irán en esta parte De aquí En la parte De color amarillo En esta parte De aquí Contarán Uno Dos Y tres Aquí dentro Se colocará El brazo Igual aquí Así es como quedará Bien Si te gustó Este video No olvides Dale pulgar arriba Comentar y compartir Para que más personas Aprendan a hacer Este bonito Robin Y si eres nuevo En el canal No olvides suscribirte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!